¿Qué es la Pabellón Cultural? Iniciamos el día 7 con el evento de la elección de nuestra candidata, pues más bien la elección de nuestra reina de Tuxpan, Jalisco, donde la verdad fue un evento muy emotivo y pues muy bien organizado ya que tuvimos la presencia de la Miss Universo 2014 y también la top model Carmen Campuzano. Así que fue una noche muy bonita y donde yo externaba a los participantes que gracias por la confianza que brindaron a la organización y la verdad fue una noche inolvidable para todos los tuxpanenses y para toda la gente que pudo acudir al evento. Definitivamente, yo creo que no solamente en Tuxpan, sino varios municipios, el hecho de poder ahora sí que tener estas fiestas, pues ayuda muchísimo a reactivar la economía que tanto hace falta, pues no solamente en nuestro municipio, a nivel estado y en todo el país. Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.